TILIN, TILIN, TILON Mmm, diablo mami, que c*** te cabe en el pantalón TILIN, TILIN, TILON Mmm, diablo mami, que c*** te cabe en el pantalón Hablen y hablen, no me importa, mami, crece A mí tienen que darme banda y mamá Que empiece el conteo con todo lo que se viraron Los mascaron, te doblaron y después te disculparon Con un 12 y un 13 haciendo lo que me apetece Yo no mamá pienso en cuál te doy que me base o a veces Mándeme un chaleco y un peine pa' la HS Pa' cuando te pases darte en la barriga como 13 Te estoy inquieto y denme mis respetos Ustedes saben que este c*** hoy soy discreto De los marios se llenan, a los labines y los cuento Y me les c*** de casa del sujeto es la de secreto Los prietos tienen los peines y en el suite vale Y la mujer es la c*** pa' que c*** Baja el Yamaha que vamos a subirle Vamos a poner a donde pili, pa' subirle Está tranquili, tírale a Gili, dile que manden los pili Que nos vamos pa' el pejado y el sábado De estar chillin TILIN, TILIN, TILON Mmm, diablo mami, c*** te cabe en el pantalón TILIN, TILIN, TILON A mí me gusta darte en cuatro y mamá TILIN, TILIN, TILON Y el miedo que le tienen a la greña Si tu mujer te patrón no la hacen y te la preña Pequeño, mediana, como quiera, me la bebo Y si aparece un magre, la te a la mañana me la llevo No soy tego, tengo un ego y una gloja te la pego Te doy tu par de papas o te quito y nunca me entrego Soy un canter de verdad, por c*** No me da miedo, la chica me da mi tilla Porque saben que yo prego Yo le llego a las seis de la mañana y le di c*** Y tanta ñ*** que casi se lo despego Luego me vengo, el rol y después prendo Y pa' subir la nota pongo par de temas de ñengo TILIN, TILIN, TILON Mmm, diablo mami, c*** te cabe en el pantalón TILIN, TILIN, TILON A mí me gusta darte en cuatro y mamá Te sepa p*** TILIN, TILIN, TILON Mmm, diablo mami, c*** te cabe en el pantalón TILIN, TILIN, TILON A mí me gusta darte en cuatro y mamá Te sepa p*** Tú te loco, tú sabes que uno es locón No te vamos a mucha costora ni pa' llorla No te vamos a pa' llorla Te vamos a sacar la visa nosotros mismos Y te vamos a mandar pa'l sitio Que lo que la creña El chico, pata del tembón Marvin Cruz Con tú el dinero récord El EP récord No de boca chica, la parita Tú sabes que uno queda nota de verdad Da tu barra basada Que tú sabes que en verdad Tú no corría nada Que lo que, que lo que, que lo que Los chukis míos La mami chula mía que tan buena, que tan hecha Y la que no tan hecha también tan pelucho Y son del loco Ustedes saben que uno le come eso Si eso está fragancia Si eso está laja Uno le Se lo come y le da su lenguetazo Ustedes saben que si está Tú sabes que un bo Ay, 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 ay Gracias.